Regresamos a Caracas donde continúa la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya se acabó la hora de la resistencia, vamos en contraataque, vamos a las calles, mantengámonos a las calles, no salgamos de las calles, porque las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Vamos, hermanas y hermanos, a decirle al mundo, mientras más silencien nuestra voz, más se escucharán nuestra voz en las calles de Venezuela. Mientras más mientan, más sonará la fuerza de nuestra verdad. Y mientras más nos agredan, mientras más intenten con violencia acabar con la revolución bolivariana, esta revolución se levantará con más fuerza, esta revolución se levantará con más pueblo, esta revolución se levantará con más vida. Hermanas y hermanos, a la cuenta de tres, vamos a darle una bulla gigante a nuestro presidente obrero, a nuestro hermano, al primer presidente chavista de la historia de Venezuela y a todos los hermanos que nos acompañan en la cumbre de los no alineados en Nueva Esparta. A la cuenta de tres, para crearnos los escuarios, a la una, a las dos y a las tres. ¡LVTR! 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 Todo el apoyo para Nicolás, todo el apoyo para su valentía, todo el apoyo para su veneracidad, todo el apoyo para su lealtad con ese hombre que no se equivocó cuando señaló que en caso de los terribles acontecimientos que después vivimos, sería Nicolás Maduro el que continuaría manteniendo y sosteniendo el legado de nuestro padre Hugo Chávez. Y a los escuabidos, está bien, estamos y somos mujeres y hombres de paz. Estamos y somos en la mejor disposición, pero todo dentro de la Constitución, todo dentro de las leyes, ni un milímetro se pueden desviar de un libro que las contiene a todos, de las leyes que tienen que ser obedecidas por todas y por todos. Y además, lo digo como médico, que se compren una crerita por el imploratorio, para el ardezón, para la hinchazón, porque hemos demostrado hoy que las calles son del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que las calles son de Chávez, que las calles son de los chavistas, que es la revolución por los siglos de los siglos, independencia y patria socialista. ¡Vivinaremos! ¡Venceremos! Acaba de llegar mi hermano mayor o menor. Desde Miranda, donde también se desbordó, en Guarenas, un mar de gente. Y de eso en el derecho de palabra, mi hermano, Elías Agua, mirando. Si así llueve, que no escampe. Miren, tenemos que agradecerle al amigo de Jorge Rodríguez, alias El Chú, porque cada vez que El Chubo convoca a una toma de Caracas, ¡lo que sale el chavismo a la calle! Cada día más sale el chavismo a la calle. Que sigan convocando, para que vean la respuesta de un pueblo. Mira, aquí todavía viene llegando gente. Con la lluvia llega el pueblo, con la lluvia llega Chávez, con la lluvia llega la victoria patriótica bolivariana revolucionaria. ¡Qué bonito! Andaremos tenis. Y todos los puntos de concentración fueron una muestra de dignidad, de coraje, de decir, aquí estamos dispuestos a defender la paz de Caracas, la paz de Venezuela. Esta noche, esta noche, cuando los cancilleres, los jefes de la delegación, ayer Margarita, lleguen a sus habitaciones y prenden la televisión, lo que van a ver es una marea roja rodita en las calles de Caracas y de toda Venezuela. Dándole la bienvenida a ese espacio para la paz, para la cooperación, para un mundo distinto, necesario. Un mundo que nos abre y nos sigue abriendo las puertas a la cooperación en materia agrícola, en materia industrial, en materia de medicamentos, de ciencia y de tecnología, pero sobre todo, un espacio que nos da el reconocimiento que tiene hoy Venezuela en el mundo. El comandante Hugo Chávez, el corazón de nuestra patria, nuestro corazón, ahí está, nos dejó, Jorge Garantio, como muchas veces nos decía, en su humildad, nos ha tocado jugar las grandes ligas, tenemos que estar a la altura de ese juego de las grandes ligas. Hoy te decimos, comandante Hugo Chávez, estamos en las grandes ligas y tu pueblo está a la altura del juego que lo dejas jugando en el mundo. Y ese pueblo, bajo el liderazgo, bajo el liderazgo de nuestro valiente compañero, presidente Nicolás Maduro, a quien lo abrazamos con un fuerte aplauso, por su valentía, por su coraje, por su firmeza, de ser fiel y leal a un pueblo, a un líder de nuestro comandante Hugo Chávez, al proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI. Eso es lo que hoy estamos celebrando, ¿saben? Y hoy, todos lo compartimos, Jorge Garío, tenemos que dar gracias a Dios, ¿saben? Y nosotros nos sentimos plenamente orgullosos, muy orgullosos, de ser parte de este pueblo heroico, que en medio de las más grandes dificultades se ha levantado con coraje, con moral, con dignidad. Ustedes, los hombres y las mujeres, ustedes, los motorizados, ustedes, los milicianos, ustedes, las comunas, ustedes, el partido, nuestra militancia, el partido socialista unido a Venezuela, de Patria para Todos, de Tupamaro, de UPV, del partido comunista, de redes, de todas las organizaciones, de todos los colectivos, de la sexodiversidad, de la ecología, de los trabajadores, de los campesinos, este es el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar, el pueblo que acompaña a Maduro en su decisión, de tener patria, patria para nuestros hijos, como nos lo cantó el comandante Hugo Chávez. Compatriotas, y las mujeres, pues. ¿Dónde están las mujeres caraqueñas? ¿Dónde están las mujeres patriotas? Las mujeres bolivarianas. ¿Dónde está Jorge Rodríguez? Darío Viva. Todos los compañeros saben, saben que es lo hermoso de esto, que Chávez forjó en nosotros, una cultura de la hermandad, de la unidad. Y hoy nosotros podemos decir que los auténticos chavistas, el pueblo humilde, el pueblo trabajador, y los compañeros cercanos al equipo de trabajo del comandante Hugo Chávez, podemos decirle, el comandante aprendimos tu lección, estamos unidos en torno a Nicolás Maduro como garantía de victoria, como garantía de construcción del camino bolivariano, del camino revolucionario. Y nosotros desde aquí, como decía Jorge, desde esta fuerza creciente, ¿saben? Miren cómo hemos venido construyendo pasito a pasito, recuperando nuestra fuerza, recuperando las calles, desde esta fuerza, nosotros seguimos insistiendo. Venezuela quiere paz, Venezuela quiere estabilidad política para superar las dificultades económicas. Allá los que no oyen a un pueblo, allá los que insisten en buscar caminos que profundicen la crisis y la desestabilización, allá los que quieren seguir con el sabotaje, allá los que quieren forzar de manera fraudulenta un referéndum, aquí los que queremos paz para Venezuela, los que nos preocupa el pueblo, los que no estamos obsesionados con el poder, si no estamos obsesionados como Chávez, con un profundo amor, por la prosperidad, por la tranquilidad de nuestro pueblo, del pueblo venezolano. Hoy, una nueva jornada. ¿Qué podemos decir? Jorge, Darío, gracias a Dios y al pueblo consciente que tenemos, hemos triunfado nuevamente en Caracas, ganó la paz, ganó la estabilidad, tenemos cumbre, somos los presidentes y las presidentas del movimiento de países, no alineados bajo el liderazgo de nuestro compañero Nicolás Maduro. Sigamos, pues, construyendo. Que nada nos distraiga en la tarea que nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro. la tarea de lograr en estos próximos cuatro meses avanzar en la protección de nuestro pueblo, en sacar a nuestro pueblo de las colas, en devolverle y recuperarle todo lo que logró durante la primera década de la revolución bolivariana, el pleno derecho a la alimentación a precios justos, los medicamentos gratuitos de alto costo, los servicios públicos, la paz, la tranquilidad y seguir profundizando en el camino del poder popular, que es el camino del socialismo bolivariano del siglo XXI. Vamos, pues, con esta dignidad que hemos demostrado hoy, con este baño que nos vino del guanay de repano, pero sobre todo, con este baño de dignidad y de coraje que son ustedes, hombres y mujeres, bolivarianos y chavistas, cada día más orgullosos de ser parte de esta fuerza popular, de esta fuerza revolucionaria en la cual nos dejó Chávez en el seno y en el corazón. Vamos, pues, con Nicolás Maduro para adelante, para la calle, para la victoria. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Hasta la victoria siempre, compatriota! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Vargas! ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras! ¡Que vivan las mujeres bolivarianas!